¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Ah, sí! Simulador Studios, se me ha placer presentar a los nuevos reyes de tu corazón ¡Aquí están! ¡Los nuevos triunfadores! ¡Suspiros del alma Perú! ¡Eso! El día tú me dijiste que me casaré contigo El día tú me dijiste que me casaré contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que vivan contigo Regalo de amor me diste para que vivan contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que pipan la soltería Y que no gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que pipan la soltería Y que no gocen como yo Baila Baila Goza Baila Goza Goza Siéntelo, siéntelo Es la nueva sensación Originales y auténtico Un día tú me dijiste que me casaré contigo Un día tú me casaré contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que vivan contigo Regalo de amor me diste para que vivan contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que pipan la soltería Y que no gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que pipan la soltería Y que no gocen como yo Y no se besan mis amigos Y no se les digo Que pipan la soltería La gente linda de ella escucho Buen Camerita Esta vueltita Otra vueltita Otra vueltita Otra vueltita Otra vueltita Que rico Baja Michola No hay que meter un balazo Y me traspasen Y me traspasen la vida Michilala 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 Me la mata Me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala 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 Me la mata Me la mata A las seis de la mañana A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala No hay que meter un balazo Número Suscríbete ¿Vale? No hay que meter un balazo